El gobernador de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, encabezó la entrega de más de 3 millones de pesos provenientes del Programa de Empleo Temporal, que beneficiará a 1.555 pescadores de la región del puerto de Veracruz. También a este evento acudió el senador José Francisco Yunes Orrilla y la delegada de Cedesol, Anilú Ingram Ballines, quien reiteró. Que cuente usted con todo el respaldo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y con todo el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Social para continuar construyendo un mejor Veracruz. Muchas gracias, señor gobernador, por acompañarnos. Desde el malecón de la ciudad, el titular del Ejecutivo reconoció al gran gremio pesquero de la entidad. Le pido a nuestro amigo senador que nos siga apoyando y que nos siga ayudando, que siga haciendo gestiones con el gobierno federal. Estoy completamente seguro que el presidente Enrique Peña Nieto va a seguir apoyando a los veracruzanos.